Buen día, estamos con una temperatura de 13 grados, perdón, 16 grados tres décimas en la ciudad de 9 de julio. Es el registro de las 7 de la mañana, no se actualizó en este momento, pasaron 5 minutos de las 8. Nos vamos a ir ahora a dialogar con la senadora bonaerense, Karina Neumann, que ha presentado conjuntamente con el diputado Emiliano Balvin, nieto de Ricardo Balvin, que alguna vez no solo hemos hablado de él, sino que en estos 50 años de la radio hemos recordado que el último reportaje en vida de Ricardo Balvin se hizo precisamente en este medio cuando éramos corresponsal en La Plata en aquellos años de estudio. ¿Y por qué vamos a hablar con la senadora? Porque está proponiendo que la zona fría no sea parte del decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo Nacional, de manera tal que este beneficio, que alcanza 95 municipios en el territorio de la provincia de Buenos Aires, sin hablar de la Patagonia y otras regiones, bueno, tengan precisamente esta consideración. Desde Cadena 9, senadora Gustavo Tinetti, buen día. Hola, buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto. Bien. Bueno, vamos a comenzar con dos preguntas que seguramente nunca te las han formulado, relacionadas con el nombre Nerina, por lo original, y el otro se hizo familiar de Nicole Neumann, por el apellido. No, bueno, empiezo por el segundo. No, no sé, no lo sé, porque en Neumann hay muchos y vinieron todos nuestros descendientes de Alemania, de Volga, así que nunca me puse a pensar y a buscar el vínculo, pero bueno, seguramente alguna relación debemos tener dentro del árbol, del gran árbol familiar, que es difícil de armar para los alemanes el Volga. Así que la segunda no lo sé, no la conozco personalmente y la verdad que no lo sé. Y después Nerina, sí, es un nombre raro, o sea, es que mucho tiempo pensé, bueno, ¿cuál será el fundamento por el que mi madre me había puesto este nombre, no? Y cuando le pregunté le dije, ¿por qué este nombre viene de griego, es un nombre griego, que viene, es como el femenino de Nereo, según lo que pude buscar. En mi mamá, buscando el simbolismo del nombre que me había puesto mi madre, me dijo, porque lo vi en una novela y me gustó, o sea, muy sencilla, mi mamá, la verdad me gustó, lo vi en una novela y ahí fue. En ese momento no era muy fácil averiguar de dónde proverían los nombres, imagínate hace 40 años, así que bueno, pero es un nombre que viene del griego, viene de, como te decía, aparentemente es una variación femenina de Nereo, así que bueno, tiene que ver con el mar, tiene que ver con las profundidades del mar. Pero queda como un sello distintivo, que es muy original, dicho sea de paso, ¿no? Sí, que mucho tiempo, cuando era chica, era la única Nerina del pueblo, yo era un pueblo pequeño, entonces era la única, y me quería llamar Natalia, María, como cualquier otra, pero con el tiempo entendí que ese nombre distinto era uno de los sellos de las marcas también personales que me identificaban. Me pasó cuando fui funcionaria en el municipio de Puan, que empecé a gestionar en la provincia, en desarrollo social, yo después, como claro, decía Nerina, ya después llamaba y ya me identificaban, es Nerina de Puan, es Nerina de Puan. Entonces ahí me di cuenta recién, cuando fui adulta, un poco más grande, lo importante que era por ahí tener ese nombre que ahí empecé a querer y, por supuesto, a ver la particularidad del mismo. Bueno, es muy lindo, por eso la curiosidad es mía, y disfrutalo. Bueno, gracias. Bueno, Nerina, vamos al tema que te hemos convocado. Conjuntamente con el doctor Balbina han propuesto ustedes que la zona fría se mantenga, justo termina con 9 de julio incluido en 3 o 95 distritos. Bueno, ¿cuál es la razón en este marco de un decreto que desregulariza todo? Sí, en realidad nosotros ponemos en alerta al gobierno nacional y, por supuesto, a través de la alerta necesaria en la legislatura y en el gobierno de la provincia, y también lo estamos conversando con los legisladores nacionales. Lo que vemos, hay muchos enunciados de que se elimina la zona fría, que no va a existir más la zona fría. En realidad, Gustavo, lo que nosotros analizamos con el diputado Balbina es que, de acuerdo al artículo 318 de la ley base, le da la potestad al Ejecutivo de la Nación de tener la facultad absoluta de suspender, modificar o eliminar los fondos judiciarios existentes, que son fondos que se crearon para, justamente, subsidiar o para poder sostener este descuento que tenemos los beneficiarios de la zona fría, en algunos casos del 50% y en otros casos del 30%. Entonces, lo que decimos y lo que creemos es que, bueno, hay que rever ese artículo 318, entonces, si no fuese, si quedaría ese artículo, van a instar al presidente de la Nación y que, como va a tener la facultad de poder modificar, eliminar o suspender, bueno, que tenga en cuenta que van a haber 95 municipios de la provincia de Buenos Aires, al menos que en nuestro territorio, que se van a ver muy afectados por esto. Y, sobre todo, nosotros somos del sur de la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas son muy duras. Cuando ves el mapa del frío de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia y toda la parte costera, es la parte más castigada. Entonces, el consumo de gas es muchísimo más. Entonces, esto se va, o sea, vamos a tener un consumo más elevado, porque hasta, de hecho, así es durante todo el año, más vamos a tener la suba de la tarifa, que seguramente vendrá y que entendemos que es necesaria, porque hay que inserir a los precios, más ese fondo o esa zona fría que no va a estar, ese 50%, que, bueno, vamos a llegar a montos de facturación de gas de 100.000 pesos, que más o menos rondan en eso algunos, por los cálculos que hemos hecho. Y, bueno, la verdad que es un valor importante. Y, bueno, en este momento donde todo está complejo, por ahí es algo más que le vamos a tocar el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos. Y de las empresas. Y de las empresas, de toda la cadena, porque imagínate, todo va a aumentar. Hay empresas que funcionan a gas, hay, bueno, nada, los hoteles, la parte costera, los restaurantes, entonces eso hace que se incremente todo, que aumente todo. Así que, bueno, vemos este tema con bastante preocupación. Insisto, de repente este artículo se modifica, el presidente tiene la potestad y la facultad de terminar que hacer con ese fondo fiduciario y no lo toca. Bueno, nosotros lo que hacemos es por el ojo y la alerta en ese tema, que perjudica mucho a nuestros vecinos, a los jubilados, a las instituciones. Bien, bueno, habrá que ver la repercusión que tiene. Te cambio de tema, si das referencia a Puan, y precisamente el intendente Reyes dispuso para fin de año, comienzo de este 2024, que unos 700 empleados municipales dejasen precisamente esas funciones. Hay dos consideraciones. ¿Cuánto? 700. ¿Eran de carrera política o fue mucho más allá de eso? No, desconozco. No creo que 700 empleados haya disponible. No tengo ese número. Sé que el intendente Reyes hizo un recorte necesario en la planta municipal, no a la gente de carrera política, no a la gente de planta permanente, sí a los contratos temporales, pero tengo un número mucho menor que ese, y entiendo, por lo que hablé con el intendente, que él lo que pretendía hacer es dejar cesante a esa gente por una cuestión de que se le terminaban los contratos y después volver a evaluar de acuerdo a las funciones de cada uno y la necesidad del municipio de seguir teniendo esos empleados trabajando en el municipio y va a ir recomponiendo ese vínculo laboral si lo necesitaba. Bien. Eso es lo que yo tengo entendido y lo que hablé con el intendente. No creo que ya han sido 700. No, por eso, ¿cuál es el número? Porque a lo mejor nosotros estamos con un error. 300 tiene 25 de mayo y teníamos esa cifra de... No, no, 700 no. No, no. Ronda entre 150 y 200 más de esos no. No, no, no. No es... 700 el número no es. Es un caso similar a 25 de mayo. Sí, es un intendente que arranca una gestión nueva y que, bueno, es entendible que también... Y además una gestión nueva que en un momento difícil, económico, entonces, bueno, cuando uno tiene que achicar y hacer ajustes, bueno, ahí se ajusta de varios lugares. Pero, ya te digo, la intención del intendente es abarajar y dar de vuelta, digamos. Bueno, lo que podemos sacar y no es necesario para el funcionamiento del municipio y se está evaluando ahora, en estos meses, todo este tema. Bien. Te vuelvo a cambiar de tema porque los colegios de abogados nucleados en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con Cede en La Plata, que son 20 las delegaciones en todo el territorio bonaerense, han hecho un documento público que se conoció anoche, por el cual están haciendo muchas críticas al decreto de necesidad y urgencia que trata hoy el Congreso, el 70 barra 23, y hasta de inconstitucional y además no ven conveniente la ley que regula, también por inconstitucionalidad, que regula precisamente, que viene de vieja data, los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer de esto? Sí, mirá, con respecto a lo que es la parte jurídica, hay varias cosas que los abogados, por supuesto, ven con buenos ojos y hay cosas que ven con malos ojos de las reformas que hay que hacer. Con respecto al decreto de necesidad y urgencia, mirá, en este país se han hecho, se han usado los decretos de necesidad y urgencia, creo que son importantes y que es necesario tener la herramienta, lo que pasa es que, bueno, de repente este presidente irrumpió muy fuertemente con un decreto de 680 artículos, donde, por supuesto, hay que, cuando vos tenés un decreto de necesidad y urgencia que abarca tanta cantidad de temas, es muy difícil avanzar porque, por supuesto, hay temas que están bien y que es necesario que se puedan, por ejemplo, el registro del automotor, bueno, tal vez es un beneficio que tenemos los ciudadanos que me parece que es algo que estaría bueno, que se saque, bueno, hay un montón de temas que por ahí yo no estoy estudiando a fondo el DNU porque no es mi competencia, pero creo que no cuestiono el DNU en general, sí creo que este DNU trae muchas complicaciones porque es muy abarcativo y muy autoritario en la forma y sí creo que dentro de la ley ómnibus o lo que hicieron los legisladores del radicalismo, tanto en el Senado como en diputados, de presentar una ley espejo igual que el DNU, pero para tratar te va por te va, me parece que ahí está el punto más importante. Bueno, hay temas que sí acompañaremos y que sí son importantes que los argentinos hagamos el esfuerzo y acompañamos y hay temas que no, hay derechos adquiridos que me parece que es importante que se mantengan, ejemplo este de la zona fría, así que es muy amplio lo que se pretende hacer con el DNU en tan poco tiempo, con tan poco análisis y con además diferencias en algunos puntos del DNU que creo que al ser un DNU y la forma que tiene un DNU jurídica no se pueden modificar, entonces creo que va a tener que haber un trabajo de ese DNU y en todo caso, si el presidente quiere enviar un DNU que esté consensuado con las otras fuerzas, con la legislatura. Nerina, cuando decís acompañaremos obviamente para aquellos que, para aclararles, te estás haciendo referencia al radicalismo. Sí, por supuesto, yo hago referencia al radicalismo porque, sí, sí, por supuesto, el radicalismo, nosotros no tenemos, no tenemos la voluntad de oponernos por oposición misma, pero sí, por supuesto, acompañaremos las reformas que haya que hacer, que creemos que hay que hacer, pero no vamos a acompañar un DNU cerrado al libro cerrado porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Entonces me parece que es sano que esto contribuye a la democracia, que para eso están las instituciones democráticas y nosotros no vamos a votar a ojos cerrados. Pero bueno, se está trabajando en eso, las legisladoras nacionales están trabajando muy fuerte con todos estos temas y, bueno, creemos que puede, que si se fomenta el diálogo y si hay acuerdos, puede hacerse las reformas necesarias en la que todos los ciudadanos se beneficien, o por lo menos en la gran mayoría, Gustavo. Recientemente Federico Storano, Freddy Storani, como se le dice en política y en la opinión pública, ha convocado a los radicales a que marchen ahora la semana venidera conjuntamente con el llamamiento que hizo de la CGT y paralelamente a ellos se opone a este decreto de necesidad y urgencia. ¿Esto cómo gravita dentro del radicalismo? A mí no me parece que sea momento de que los políticos o los partidos políticos estemos manifestándonos de esta manera porque creo que, como te decía recién, hay mucho para trabajar, hay muchas cosas que observar, la sociedad necesita que estemos atentos a lo que pasa realmente y a las necesidades que podemos llegar a tener. Creo que es una instancia en la que aún creo y confío en que puede haber un diálogo entre el gobierno nacional y las fuerzas políticas que componemos la oposición. Aún creo que tenemos un tiempo para poder aportar al gobierno nacional para que este país salga adelante. Si nosotros obstruimos y ponemos trabas va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Y la sociedad y los vecinos nos dijeron en agosto, en octubre, en noviembre, que querían un cambio, que era necesario un cambio, que estaban dispuestos a que el cambio sea de esta manera porque eligieron a Javier Milay como presidente. Por lo tanto, creo que tenemos que respetar la decisión del pueblo, por supuesto poner nuestra impronta, por supuesto decir lo que tenemos que decir, pero en el ámbito que corresponde, que es el Congreso de la Nación, en el ámbito que corresponde, que es en los medios de comunicación para que la gente esté informada y sobre todo poniéndolo oído. Mirá, yo soy una legisladora de la sección sexta de la provincia de Buenos Aires. Recorro toda la sección permanentemente. La semana pasada estuve en tres distritos, esta semana estuve en otros tres y hablo con la gente. Y la gente está necesitando una salida, está dispuesta a tocar fondo, está dispuesta a hacer el esfuerzo. Y nosotros creemos que es necesario hacer el esfuerzo. Ahora bien, todos tenemos que ceder algo, y el gobierno nacional va a tener que también ceder algo para poder llegar a un acuerdo y que la gente esté mejor realmente a corto plazo, por lo menos que el impacto no sea tan duro. Porque hablamos, por supuesto, de cambios que van a generarse a largo plazo, que este esfuerzo que estamos haciendo ahora será para el día de mañana. Bueno, pero la gente tiene que comer ya. Las clases empiezan en marzo, la gente tiene que comprar, los padres tienen que comprar útiles para que los pibes vayan a la escuela. El gas va a aumentar en julio cuando nos vengan las bajas temperaturas y la gente tiene que pagar ese servicio. Entonces, más allá de que entendemos que el tocar fondo significa que podamos despegar a largo plazo, creo que hay que pensar también en el corto plazo, y para eso estamos nosotros los partidos políticos y los legisladores, para poder poner el ojo en eso. Así que no coincido con las marchas tan rápidamente. Creo en la responsabilidad que tenemos los que somos parte del radicalismo y los que estamos día a día al lado de los vecinos, los que estamos día a día preocupándonos y trabajando en los ámbitos legislativos, con los intendentes, en los ámbitos que nos corresponden del partido. Así que lo que haga Federico Estorani, que es un dirigente que respeta, o al respeto por su trayectoria y por su historia, creo que no suma a este momento a la sociedad. Al partido ya, por supuesto que no le suma, pero es otro tema. Me parece que ahora nosotros tenemos que pensar en la sociedad, en los ciudadanos, en los argentinos, que eligieron este modelo de país. Por supuesto, mirándolo, acompañándolo, y observando y marcando las cosas que no vemos que están bien, y bueno, en eso estamos. Me parece que es lo más responsable que podemos hacer en la actualidad. Merina, habrás escuchado en muchas oportunidades que muchas veces la sociedad le reclama a los políticos hacer programas o proyectos de mediano y largo plazo, como políticas de Estado. La pregunta, en este momento de la hora actual argentina, coyuntural argentina, es como la convocatoria que hace la abuela. Puede haber muchas diferencias, muchos primos medios peleados, tíos también, llama a la abuela y todos a ver qué dice la abuela. La abuela, la patria. ¿Es en este momento una instancia, precisamente, convoca a la patria a tener gestos así de grandeza desde todos los sectores? Sí, por supuesto. Creo que es un buen momento y es el momento de hacerlo. Pero hay que hacerlo con humildad. Hay que hacerlo sin creernos que somos los que tenemos la razón absoluta, ni los que ganaron, ni los que perdieron, ni los que gobiernan los distritos o las provincias y el país. Hay que hacerlo con... Lo vamos a poder lograr si somos responsables, si somos humildes en la construcción. Y si pensamos en una construcción de una política pública futura, sostenida en el tiempo, pero también, por supuesto, como te decía recién, pensando en el presente. Porque no podemos pensar solamente a 10 años o 15 años si no podemos mantener el presente y la actualidad, que es lo que duele. Y la comida del día a día. Exactamente. Hay que pensar un plan programático a largo plazo, pero sin descuidar el presente. Es un doble trabajo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que también, Gustavo, es un doble esfuerzo el que tenemos que hacer y es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, todos los meses, sostenido en el tiempo y no pensando en la coyuntura de cada dos años cuando las autoridades del Parlamento o de los municipios o del gobierno, etcétera. Este país ha vivido, vive, la política vive cada dos años de acuerdo al escenario político que exista. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar y eso es lo que por lo menos, mira. Y lo digo porque lo practiqué desde el día uno que empecé a militar. Cuando yo empecé a militar me fueron a buscar a mi casa, yo era muy chica, me fueron a buscar, por supuesto, en una campaña electoral para involucrarme en la política. Tardaron un año y medio, me he partido, en volver a convocarme para una actividad. Y cuando me di cuenta que tardaron un año y medio, porque ya estaban las próximas elecciones y necesitábamos que los pibes repartamos la boleta, que hagamos lo que hacíamos los pibes antes, que estaba bueno y que a mí me encantaba, ahí me propuse, bueno, yo voy a empezar a militar, pero milito todos los años, todos los días, todos los meses, con todo lo que... Y para mí fue una constante en toda mi vida. Por supuesto que eso te desgasta, eso me llevó a tal vez llegar a un lugar de poder mucho más tarde de lo que de repente otros por ahí, más rápido llegan. Me costó mucho más porque en el transcurso de lo que... Cuando uno hace, 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 está, 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 por supuesto se desgasta. Es mucho más fácil cada dos años decir dos cosas y... Bueno, pero es una forma que me parece que tenemos que tener todos los que hacemos política, todo el tiempo estar pensando de acá a diez años, construyendo eso, pero preocupados por el presente. Si yo te digo la verdad, a ver, con el tema de la tarifa de gas, y sí, capaz que tenemos que sincerarle, tenemos que cobrar la tarifa de gas, lo que vale, pagarla, pero bueno, no la vamos a poder pagar, esa es la realidad. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a usar el gas natural, vamos a volver a los 60 años, hace 60, 70 años, cuando a nuestros abuelos. Y no, es un beneficio, es un derecho que tenemos, es un... Sí, sí, es un bien primario, además. Es un avance, es un avance. Entonces, bueno, sí, hay que sincerar la tarifa, pero bueno, será programado para unos años y vayamos viendo cómo hacemos para sincerar la tarifa y que no tengamos que tener este subsidio. Pero, ojalá los argentinos puedan pagar la tarifa de gas o de luz sin subsidio, lo que vale, lo que... Pero bueno, hoy la canasta básica sale desde 500 mil pesos, entonces, si a eso le sumás el alquiler de una vivienda, la tarifa de gas, la tarifa de luz, y no hay sueldo que aguante Gustavo, la verdad... No, tal cual. Bueno... No, 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 no se puede. Entonces, bueno, me parece que las cosas, una cosa va de la mano de la otra, pero tenemos que mirar las dos. Sí, tal cual. Bueno, Nerina, en Europa y España, puntualmente, tiene esquemas de subsidio de acuerdo a las zonas, y entre ellos el fomento del transporte público, de manera tal que, para evitar el recalentamiento, lo que se proyecta al 2030, y conjuntamente con ello, desalentando el uso particular de los vehículos, precisamente por un tema ecológico. Y así en un montón de consideraciones. Lo que quiero significar con esto es que el Estado está presente y busca constantemente esos equilibrios y esos cuidados, no solo para el ecosistema, sino también para la convivencia ciudadana, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Tenemos que trabajar mucho en ese sentido, Gustavo, en la educación. Claro. Porque, mira, porque cuando nosotros en la escuela mamamos estos cambios y estas cuestiones, después las llevamos adelante a lo largo de nuestra vida. Y creo que transformar este país a largo plazo implica mucho, tiene mucho que ver la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí creo que fallamos mucho, el sistema educativo falla mucho, y, bueno, habrá que rever eso. Me parece que es uno de los temas fundamentales. Y ahí es donde podemos pensar a largo plazo en cómo modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, esta tan sencilla como, tan sencilla pero tan difícil de hacer, ¿eh? Porque, mira, todavía tenemos ciudades con basurales de asilo abierto, todavía tenemos ciudades donde no se separa el residuo domiciliario, todavía tenemos ciudades donde hay mucho, mucho por hacer, y los niños son los que pueden marcar el camino. Pero, bueno, tenemos que tener un sistema educativo que funcione acorde a eso, a una estrategia de futuro. Tal cual. Menina, queremos agradecerte el gesto hoy con Cadena 9 y Despertate, y, bueno, desearte lo mejor, y sobre todo en este año que recién comienza, en esa labor parlamentaria en la provincia de Buenos Aires, donde el Senado, siempre, más allá de las diferencias de los distintos partidos políticos, han buscado los puntos de apoyo, de equilibrio y de consenso para sacar las legislaciones que benefician o conducen precisamente los destinos nosotros de los bonaerenses, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, a vos por la nota y por el tiempo y también por la apertura a las preguntas y por volver a hacerme ver lo importante de mi nombre, ¿viste? Era algo que me sorprendiste con la pregunta. No, pero además para que los bonaerenses te conozcamos un poco más, porque legislás para nosotros. Bueno, perfecto, porque los bonaerenses sepan que hay una legisladora provincial que se llama Nerina. Está bien. Y que trabaja por los bonaerenses. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a vos. Buena jornada, ¿eh? Muy amable. Bueno, la palabra de la senadora bonaerense, Nerina Neumann, hoy en Despertate, la pausa. Gracias.